Miles de palestinos desesperados huían el miércoles del norte de la franja de Gaza. Lo hacían a pie, cargando pertenencias mínimas, muchos con banderas blancas improvisadas. Daba mucho miedo, vimos tanques de ambos lados, no vimos soldados, solo tanques, levantamos las manos y seguimos caminando, éramos muchos y llevábamos banderas blancas. Es cierto que teníamos miedo, pero al final logramos pasar. El ritmo de civiles que se desplazan hacia el sur del pequeño territorio se aceleró a medida que se intensificaron los combates en el centro de la ciudad de Gaza entre el ejército de Israel y milicianos del movimiento islamista Hamas. Según Israel, unos 50.000 habitantes del norte del territorio palestino huyeron el miércoles hacia el sur. Abandonamos la zona debido al intenso bombardeo. Llevábamos 32 días aguantando ahí. Ayer decidimos marcharnos porque los bombardeos eran muy intensos. Los niños y las mujeres estaban aterrorizados y no podíamos resistirlo más. Que Allah nos ayude. En imágenes difundidas el miércoles por el ejército israelí, se ven tanques y excavadoras avanzando entre las ruinas de Gaza. Según el ejército, las tropas están localizando y haciendo volar túneles de Hamas en el territorio. Por su parte, el movimiento islamista también difundió imágenes que, según dice, muestran combates entre milicianos de las brigadas Al-Qazam y fuerzas terrestres israelíes en los ejes norte y sur de la ciudad de Gaza. Israel ha prometido aniquilar a Hamas en represalia por el sangriento ataque en su territorio al 7 de octubre, en el que los combatientes islamistas mataron a unas 1.400 personas, en su mayoría civiles. Hamas tiene además en su poder a más de 240 rehenes secuestrados ese día. Desde entonces, el ejército israelí bombardea la franja de Gaza, lo que ha provocado más de 10.500 muertes según el Ministerio de Salud del Enclave, gobernado por Hamas. La mayoría eran civiles, de los cuales más de 4.000 niños. La ONU, ONGs y varios países han pedido un alto el fuego o una pausa en los combates que permita aumentar el ingreso de ayuda al territorio, al que Israel cortó el suministro de comida, agua, electricidad y medicamentos. Pero el gobierno de Israel condiciona cualquier tregua humanitaria a la liberación de los rehenes.